No sé si se van a acordar de esto ustedes, un ex amigo se volvió a acercar a mí, es así, yo cuando tenía más o menos 25, estaba por publicar un libro, bueno esto es mi pasado que nadie conoce, que poca gente conoce, yo mucho antes de ser youtuber era escritora, tipo yo siempre, mi sueño era publicar un libro, entiendes, era que una editorial, bueno bla bla bla, muy volada en escritora. Y tenía ya todo un libro diagramado que tenía un amigo que también era escritor, pero el chabón era escritor publicado y además conocía a muchos escritores como influyentes de la época y él me dijo, amiga soy down, che tenés mucho talento para escribir, o sea esto es re material publicable, no sé qué, porque yo tenía un blog en esa época, entonces él leía ese blog, yo ahí hacía un personaje llamaba Lía, bueno X, entonces el chabón leía mi blog y nos hicimos amigos así, porque él leía mi blog y no me acuerdo ya cómo nos hicimos amigos, pero nos hicimos amigos así, era la época, vieron de twitter, de que hacían juntadas en twitter, los tuiteros, bla bla, bueno con los blogueros éramos parecidos, había juntadas y demás y en una de esas juntadas nos conocimos y él ahí me dijo, ah vos sos el que escribe el blog, no sé qué, me encanta cómo escribís, como que pigo un montón de potencial, yo pensé que era un chabón random y nada, nos hicimos amigos, amigos, amigos y después me empieza a contar tipo todo lo que él hacía y demás. El caso es que, él me dijo, diagramá bien todo lo que, o sea todo un libro, que una vez que lo tengas nos juntamos, yo te lo corrijo, tipo te ayudo a corregirlo y ahí lo presentamos en instantes editoriales, como yo tengo contactos, no sé qué, yo estaba re contenta, imagínense, o sea yo 25. En esa época recién arrancaba el profesorado de inglés, mi primer año del profesorado de inglés, yo venía de una pobreza absoluta, entonces para mí era re importante, para mí para cualquier persona que no venga de una pobreza absoluta, es importantísimo que alguien de afuera, que no es tu amigo, en esa época, bueno ya era mi amigo digamos, pero cuando yo lo conocí no era mi amigo, valore lo que vos haces, artísticamente, porque siempre quienes te dicen que lo que haces es bueno, tus amigos, tu mamá, como tipo, cantás bien, ¿quién decía a mí que cantaba bien? Mis amigos, Mariana, ¿entienden? Y después, entonces, que me lo dijera otro y encima una voz tan autorizada como la de él, el caso es que nosotros empezamos a corregirlo y lo corregíamos de modo virtual, nos juntábamos tipo, no me acuerdo cómo era, pero como si les dijera todos los lunes a las 5 de la tarde, no, videollamada no, porque ni existía, era como llamada, llamada así con el microfonito ese, ¿se acuerdan del microfonito? El de la computadora, el que era el cosito y salía, bueno, ese microfonito, nos juntamos una vez, nos juntamos dos veces y veníamos corrigiendo como súper bien, él leía los textos y me decía, che, acá me parece que podrías cambiar esto, podrías ampliar un poco, acá resultaría más capaz si vas por este lado, bueno, un montón de cosas cambiaron, además a mí como escritora, por supuesto que me sirven un montón, que alguien que sepa, que tiene experiencia, te corrija, más allá de para publicar, te entrena un montón, porque te das cuenta dónde sos más efectivo, dónde no, cuando volvés a escribir otra cosa ya hay cosas que ya tenés más internalizadas, bueno, el caso es que se hace otro lunes, 5 de la tarde, no se conecta, 5 y media, no se conecta, entonces yo le mando un mensaje diciendo, no se juega con el tiempo de la gente, yo tenía cosas que hacer y cancelé porque me dijiste que era a las 5 de la tarde, no lo vuelvas a hacer, me cagaría a trompadas, pero les juro que lo veo hoy a la distancia y me, pero me fajaría de tantas formas que, que me encantaría, porque soy re morbosa, no le escribí exactamente eso, no me acuerdo bien que le escribí, pero le escribí algo por el estilo, o sea, era en ese tonito, ese era el tonito, y yo me sentía con todo el derecho de hacerlo, porque claro, era las 5, era las 5 de la tarde, que no sé, habíamos quedado en juntar, eran tipo las 6, ya, entonces era como, onda, yo además creo que había faltado al profesorado para, como que, no, pero no daba, porque ni siquiera sé que le pasó al otro, viste, como, no, ¿qué le escribís así? O sea, esas cosas vino cuando, es re violento, o sea, y el chabón tenía en esa época, no me acuerdo qué edad, pero como si le dijera 45, era grande, 50, una cosa así, era grande, era grande. Claro, una cosa es que vos tengas 25 años también, cuando tenés 25, bueno, es como que estás en la misma etapa evolutiva, digamos, y sos igual de boludo que el otro, podés ser un poco más maduro o menos maduro, pero más o menos, la mania, viste, la tenemos todos, pero cuando hay una diferencia de edad grosa, te das cuenta, decís, che, este es un pendejo, o sea, mirá la cabeza que tiene, es un boludo, creo que me está diciendo, el tipo me manda un mail, así, diciéndome, vos sos un desagradecido, no te das cuenta lo que yo estoy haciendo por vos, me estoy juntando todos los lunes, 3 horas, gratis, a corregir tus textos, estoy leyendo todos en privado, tipo, en mi casa estoy usando mi tiempo para corregir tus textos, todo esto gratis, porque veo que tenés talento para esto, te estoy abriendo las puertas de mis contactos, que te voy a presentar el libro en X Editorial, X Editorial, X Editorial, y vos venís a hacerme un planteo porque no estuve a la hora que habíamos quedado, tuve un problema, me dormí una siesta y me quedé dormido, me dice, y muchas cosas más que ya no me acuerdo, yo imagínense leyendo eso, tiesa, tiesa y con esa sensación de, tiene razón, tiene razón, porque yo cuando era más chico, era muy reactivo, y me di cuenta que la vida, lo peor que puede ser, es ser reactivo, es reaccionar, esto lo aprendí a esa edad, pero después lo aprendí mucho más cuando empezaron a pasar más cosas, que me di cuenta, no hay que ser reactivo, hay que cerrar el orto, esperar hasta estar en frío, pero no es una frase, porque mucha gente te dice, ay, que tibio, no, 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 no es tibieza, las peores cosas, los peores errores que yo cometí en mi vida fue por ser reactivo, y por saltar, por saltar así al toque con algo, vieron como haciéndome, a mí nadie me va a pasar por encima, a mí nadie me va a decir esto, no, cerrá el orto un poquito, pensá un poco lo que vas a decir, porque después lo vas a decir cualquier cosa, pensalo, y en frío se te van a ocurrir mejores ideas, además. Entonces, claro, cuando leí eso, vieron cuando, cuando te cae todo el agua fría de, tienes razón, remeé afuera del tarro, ¿qué hice? ¿qué hice? Y te sentís el más bollo. Entonces, el chabón me clavó punto final, o sea, no me acuerdo cómo terminó el mail ese, pero terminó como onda, ya está, entonces yo le escribo, y encima le escribí medio altanero todavía, porque si bien me había caído, yo dije, no voy a del brazo torcer, estaba en esa etapa de mi vida, entonces era, bueno, discúlpame si lo que te escribí te sonó mal, vieron esa, la típica que es como, como cuando uno influencia el que da disculpas públicas, perdón se ofendía a alguien, y mamita, le dijiste mogólico, no sé a una persona, ay, perdón si alguien se sintió ofendido. Sí, yo qué sé, no sé, porque vieron que además te tiran una, y después, perdón, si alguien se sintió ofendido, pero después me dijiste de todo, o sea, pedí disculpas y listo, no pasa nada, pero no hace falta si alguien se sintió ofendido, yo medio que estaba en ese plan, en plan influencer, entonces, discúlpame si te sentiste ofendido, tal vez me malinterpretaste, o algo así, ay, viste, toda la culpa al otro, al otro siempre, porque hay una lección que yo quiero dejar acá, es que la culpa siempre, el otro, nunca la culpa es tuya, nunca, nunca. Entonces, le mando todo un mail así, como medio, vieron esos mails como que te intentás hacer cargo, pero en realidad le echaste toda la culpa al otro, como que no te estás haciendo cargo, pero bajaste los humos, porque yo bajé los humos, pero no bajé los humos, onda, discúlpame. No, no, fue como, perdón, si alguien se sintió ofendido, nos juntamos, le digo, el lunes que viene, yo tratando, vieron, de arañar, como, a ver si, rascando el fondo de la olla, a ver si hay algo, quedó un poquito de tuco, un poquito de tuco caliente. Empiezo a raspar así con el cuchillo, tipo, así el acero, no salía nada, no salía nada. A ver, nos vemos el lunes que viene a las 5 de la tarde, como todos los lunes. Y me dijo, me doy cuenta que sos una garrapata y que me estoy desparasitando. Uso el término garrapata y desparasitando. Miren como sin ningún insulto te dicen lo más hiriente que me han dicho en mi vida, sacando pedo. Que fue bastante pesuti también, ¿no? Prefiero que me digan garrapata antes que... No, 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 no. Y después encima lo veía en Facebook poniendo lo mismo, poniendo, hoy me saqué dos parásitos de encima, se ve que se peleó con otro también. Hoy me saqué dos parásitos de encima, uy, no, 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 no. Y yo me acuerdo que estuve re mal una semana, no pudiera ir al profesorado, como ese día no pudiera ir al profesorado. Me quedé en la cama con la sensación de la oportunidad perdida, vieron, de decir... En esa época también yo fantaseaba mucho y, perdón, idealizaba mucho lo que era publicar un libro. Hoy que he publicado libros, te c*** de hambre, imagínate que he publicado un libro que me iban a pagar. Mil dólares con toda la furia, ni en pedo, mil dólares, alguien que no es conocido, te lo paga. Me hubiesen pagado nada, cien dólares, le guigualeta cien dólares en pesos. O sea, pero yo en esa época para mí era como publicás libros, ya está, llegaste. Esa idealización de la fama, vieron, de como vas a un programa, me arroba un famoso y ya está. Bueno, same. Entonces yo estaba sintiendo que me había perdido la oportunidad de mi vida, como que tuve una oportunidad, el tren pasó y yo, tipo, yo así, goodbye, desde abajo. No, ¿saben lo que fue? Estuve como una o dos semanas con una sensación de angustia y de vacío y de que me costaba dormir, a mí me tenía pesadillas y me despertaba, viste, con la sensación de, te le escribo de vuelta. Lo había intentado, le escribí otra vez. Obvio que ya no me contestó y dije, ya está, ya fue todo. Pero fue con una sensación de, uy, boludo, tuve una oportunidad que la re dejé pasar. ¿Vieron esa sensación? Solamente la gente que vivió algo parecido, que dejó pasar una oportunidad por boludo, dieron por que uno se equivocó y porque mandaste vos todo al popó. Ahí es cuando, me van a entender, garrapata sirio, trepardo sirio, claro, siriardo, bueno, me salió mal, pero se entiende. Después de eso nada, pasó la vida, el libro sigue estando. Yo el libro lo tengo intacto, ¿eh? Capaz lo podría publicar, está intacto como él lo corrigió. Igual corregimos los primeros tres capítulos, faltaban un montón más para corregir. El caso es que, hace relativamente poco, recibo un mensaje de quien... Sí, adivinaron. Me quedó un mensaje, pero hace muy poco, hace como si le dijera, no sé, cuatro meses. Ey, hola, ¿te acordás? Pero además, re festivo el mensaje. Ey, hola, ¿te acordás de mí? Soy Pablo. Nosotros éramos amigos en un tiempo. Ni me nombró lo del libro, claro, porque te comí a hacerte las onzas, pero yo me acuerdo de todo, de todo el libro. ¿Cómo andás? No sé qué. Yo veo ese mensaje y saco las garras y... No le contesto. Obvio que no le contesto, lo disfruté tanto. No le contesté, pero igual me guardé el nombre, porque yo ni me acordaba el nombre, pero no era apellido. Entonces no tenía forma de buscarlo. Porque yo siempre me pregunté, ¿qué será la vida de este tipo con el que estuvimos? Además, nos hicimos re amigos, chicos, pero re amigos de mandarnos mensajes todo el tiempo. Nos reíamos un montón. Y era como medio amigos virtuales, porque nos hicimos amigos por el blog. El chabón era un tipo que le gustaba mi blog. Y nos hicimos re amigos, yo qué sé. Pero era un chabón que vivía en la Loma del Tuje, como si le dijera, no sé, Ezeiza. Yo viviendo en Capital Federal. No sé cuántos kilómetros son, pero para la gente que no es de Argentina, digo, debe ser 100 kilómetros. Yo qué sé. Era una onda así, entonces no nos podíamos ver. Era como teníamos una relación perfecta virtual. Yo además soy muy de la virtualidad, entonces como estaba todo bien, pero teníamos mucha confianza. Hablábamos de un montón de cosas, éramos como re amigos. Por eso a mí también me sorprendió que yo tuve una re mala contestación. Yo cuando era pendeja era muy... Bueno, también yo fui la que arruiné mi amistad con Pablo. Yo tuve una mala contestación, pero pará, tampoco no te traicioné. Yo entiendo todo. Un poquito teatrero, convengamos que fue. Porque, a ver, hay peleas con amigos y peleas con amigos. Agostín a mí me ha contestado mal y yo le he contestado mal a Agostina. Y no por eso ninguno de los dos mandó al tuja al otro. O sea, ¿entienden? Es como que vos tenés un umbral. Porque si no, te tengo que atardar con algodones. No te puedo nunca decir nada. Bueno, perdón, tuve un mal día. No podés pensar que tuve un mal día y por eso te hablé así. O sea, solamente yo tengo que pensar que vos estabas justo durmiendo la siesta porque te pasó algo y te quedaste dormido. No podés también vos pensar... Uy, che, qué le habrá pasado a Martín que me está hablando de esta forma. Porque también uno a veces... Yo peco mucho de buena. A mí me pasan muchas cosas por ser tan buena. Yo me pongo mucho en los zapatos del otro. Mucho. Siempre pienso, ¿qué pensará el otro? Pero también que alguien se ponga en mis zapatos. ¿Viste? Se viene la garrapata fest. La garrafes. Teniendo una amistad no era tan sólida porque no nos conocíamos hace 20 años. Pero sí nos conocíamos creo que hace dos años. Pero posto una cosa así. Y dos años de hablar todos los días por... No era Whatsapp en esa época, no me acuerdo qué era. Pero hablábamos todos los días. Creo que por Yahoo Messenger. Entonces no tirás al popó una amistad con alguien que tienes mucha confianza por una mala contestación. O que sea una contestación muy mala. Muy mala. Para mí mientras no haya una traición. Mientras no haya un choreo, una estafa, algo. Vieron muy pesuti. Muy una traición de me acosté con tu novio. O te hice algo. O me enteré que hablás mal de mí con... Pero mal, mal de mí. Todos hablamos mal de gente y también de nuestros amigos. A veces con... Uy, che, no me banco que Agostina sea tal... Haga tal cosa. O sea, todos tenemos cosas de nuestros amigos que no nos gustan. Pero me refiero, vieron, cuando... Cuando tirás cosas como... La detesto, Agostina. ¿Entendés? Como así... Una cosa que yo le diga a un amigo... De Agostina no me gusta que haga tal cosa. Otra cosa que le diga a esta hija de p***. No me la banco más. Tipo, la odio. Bueno, ahí... Ahí está bien cortar una amistad. Ahora recortan esto y se lo pasan a Agostina. Claro. Pasaban todo. Hacen recortes de todo. Bueno. Entonces, cuando él me vuelve a contactar... Obviamente, ya... Me contactó hace cuatro meses. Chicos, pasaron. Yo tengo 39. Pasaron muchos años. No sé... No soy muy malo con las matemáticas. Pero pasaron muchos años ya. Más de 10. Como 30 años pasaron. O sea, pasaron mucho tiempo. Entonces, es como... Ya, obviamente, a mí no me importa ya ser amigo de él. Es como... Ya se fue un montón. Tipo, ya está. Además, después de... Es como ya está. Yo qué sé. Pero además, ¿por qué me contactás ahora? Y haciéndote el boludo. Última contactaba me diciendo... Che, me la remandé. También yo estuve en una. Pero también... Yo estuve en una, pero él también estaba en una. Igualmente, vieron, cuando ya pasa tanto tiempo... Y cuando la amistad tampoco era tan fuerte. Que es como... Digamos, veníamos de un año de hablar todo el tiempo. Pero no éramos amigos de toda la vida. Entonces, es como que tampoco... No me interesa ahora retomar una amistad. El caso es que me volvió a contactar. Yo nada. Y me vuelve a contactar. Ayer. De vuelta. Me dice... Hola. ¿Cómo andás? Perdido. Perdido. Ay, jajaja. Pero además siento que involucionó. Porque si en esa época... Que él tenía 45. Yo tenía 25. Hoy tengo 39. ¿Qué edad tiene? Como 70. O sea... ¿Cómo andás perdido? No me digas. ¿Tienes 70 años? Pero, boludo, te fuiste para abajo mentalmente. Solamente creciste en edad. Él tiene 60. Nenita, no te vas fiki-fiki. No. No. No es que cualquier persona de 70 años me la voy a cular. No soy un mono. Se volvió acá. Acá. Claro. Entonces. Un poco. Es como que pienso... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Como que en un momento dije... Che, le respondo y veo qué onda. Y capaz pinta de vuelta. Lo hace que siento que ya pasó tantos años que... No sé si tengo ganas de juntarme con alguien que ya no conozco. Porque no nos conocemos. Es como que ya ha pasado tanto tiempo. Y además... Yo siento que hay determinada... Hay edades... Perdón. No sé si hay edades. Es seguro que más te va pasando en la vida. Yo no tuve una vida lineal. A mí de los 25 a los 39... Yo mi vida la di vuelta 20 veces. O sea. Yo siento que... No digo no me queda nada de los 25. De los 25. Pero casi no me queda nada. Cambié un montón. Tipo. Crecí. Me hicieron mierda. Me fue re bien. Me fue re mal. No sé. Me fui a otro país. Volví. Me cancelaron. Me exilié. Es como... Me pasó de todo. Me estafaron. No sé. Yo siento que si vos tenés una vida un poco más lineal. O si más o menos continuaste una vida parecida a la que tenías. Como que todavía podés volver a ese momento. Pero yo siento que ya me fui tan lejos de mi etapa de los 25 años. Más lejos no me estoy haciendo el que por bueno. No sé si bueno o malo. Pero digo. Me fui lejos. Punto. Que es como que siento que... Como que ya sos un desconocido. Como que no tengo un punto en común. Me pasa algo muy parecido a lo de Pablo. Pero la diferencia con Pablo... Es que Pablo era mi mejor amigo en una época. Y fuimos grandes amigos muchísimos años. Con Pablo yo sí me acuerdo un montón de cosas. Porque además Pablo fue una relación muy física. En el sentido de que con Pablo íbamos a bailar. Salíamos todo el tiempo. Tipo hacíamos cosas. Entonces es como... Tiene una relación más de vernos. Más que de chat. En cambio con él era una relación de chat. Entonces cuando vos tenés una relación virtual. Con alguien... Virtual. Con alguien... No tenés tantos recuerdos. No tenés recuerdos directamente. Que es tremendo eso. Pero no generás recuerdos. Porque... ¿Qué te vas a acordar? Uy. Me acuerdo el día que hablamos. Que yo estaba acostado en la cama. No. No te acordás de eso. ¿Te acordás de los recuerdos? De cuando salimos a tal lado. ¿Te acordás cuando fuimos a bailar y nos pasó tal cosa? Claro. Le tenés que decir eso. ¿Qué? ¿Me escribís porque compraste mi libro y querés una... ¿Compraste mi segundo libro y querés un autógrafo? Pues ya publiqué uno. Decí quién es que se cague. Pero no... Chicos. No es famoso. O sea. Digo. Puedo decir quién es. Puedo decir el nombre. Puedo decir... No sé. Fernando. Yo qué sé. No. No se llama Fernando. Pero... Pero si no lo conocen. Es lo mismo que nada. Puedo decir a cualquier nombre. Pablo se llama. ¿Tiene plata? No sé ahora. Cuando yo lo conocí no tenía plata. Igual un poco me gustan esas vueltas. Como la otra vez que me dice mi vieja. Me dice. Mariano. Te llamó un compañero tuyo de la escuela. De la secundaria. Y me dice que quiere hablar con vos. Que si no lo llamás. Va a ventilar cosas que hacías en la secundaria. O algo así. Y me dice. No. Igual me lo dijo riendo. Se ve que estaba jodiendo. Y sí mamá. ¿Qué carajo hacía yo la secundaria? Que me va a confesar que maté a la gente. O sea. No lo hacía nada. No sé qué. ¿Qué va a confesar? Que le contaba el cura que me hacía la paja. Para zafar de la hora de matemática. Bueno que lo cuente. Tipo ya lo conté yo. Y obviamente yo no lo llamé. Porque dije. ¿Por qué lo voy a llamar? Además. Obvio que me está. Me está llamando. Solamente porque me hice conocido. Como no me llamás por otro tema. Entonces como que no me interesa. O sea. No hay nada genuino ahí. Fijís demencia. Como si no me conocieras.